Tenemos ya 11 meses de vivir en, bueno, que nos pasamos para la casa a vivir acá y no nos han puesto el agua, no nos han puesto el agua. Entonces, ya iba a solicitar un montón de veces la carta de disponibilidades como en 6 o 7 ocasiones y me han dicho que no. Ahora, me imagino que se van a preguntar que cómo construimos, cómo construimos. Entonces, yo tengo una carta, la primera que se solicitó, dice que sí había disponibilidad de agua. Entonces, por eso nos concedieron todos los permisos. Cuando estábamos a punto de construir, ya se había vencido esa carta de disponibilidad. Entonces, se requería, aparte de la mutual, solicitar una nueva carta. Entonces, ¿cuál fue la sorpresa cuando llegamos a solicitarla? Que no había disponibilidad. Ya la segunda carta que se solicitó, ya no había disponibilidad de agua. Entonces, nos surgió la duda que por qué, bueno, alegaron de que no hay suficiente presión en la zona de acá, de la lucha. Entonces, solicité una reunión con Teresita Navarro, el cual me dijo que no, que no y que no. Digamos, que no era posible porque no había la suficiente presión. Entonces, hasta que se construyeran los tanques, porque demolieron unos tanques. Entonces, hasta ese momento ya me podían poner el agua. Resulta que ya se construyeron y no sé, hasta el momento he ido a solicitarla y siempre sigue el mismo asunto, de que no, me la están negando, en realidad. Esta es la situación que vive Erick Granados, vecino del sector de la lucha en Pérez Celedón. Tiene seis meses de haber construido su casa, pero a pesar de que hace constantes gestiones en el Instituto Costalicense, Acueductos y Alcantarillados en el Cantón, no le brindan una paja de agua por la falta de presión, según le indican. El vecino facilitó este video, que muestra que sí hay presión en la zona. Todos tienen agua potable. De hecho, que aquí a los 150 metros, esa fue una de las consultas que le hice a Teresita, le pusieron, ya nosotros viviendo aquí en la casa, empezaron a construir una casa aquí a los 150 metros y tiene servicio de agua. Hice la consulta a algunos personeros del AIA y me dijeron que había sido un error. Que hubiera sido un error. Y allá en la parte de abajo, en esta callecita, hay 150 metros, 200 metros, también después de que nosotros, estábamos a media construcción de la casa y empezaron a construir ahí y le pusieron un medidor también. O sea, solo ustedes no tienen agua acá. Solo nosotros no tenemos agua, solo nosotros. ¿Y qué explicación tiene para eso? La explicación que me han dado es que no hay suficiente presión en la zona. Lo raro es que nosotros, un vecino ahí abajo que tiene un manómetro, los que usan en el AIA, hemos medido en diferentes, bueno, aquí donde los vecinos, la presión de agua y ya está dando perfecto. Digamos, más de las 14 libras que ellos piden. Incluso en algunas ocasiones hasta 25, 27 libras de presión. Lo extraño es que con los manómetros del AIA, cuando vienen a hacer las mediciones aquí o ahí por la iglesia de la lucha, nunca dan la presión. Al respecto, la jefa cantonal de la AIA, Teresita Navarro, dijo que se tiene un problema de presiones. Efectivamente ha solicitado la disponibilidad de agua y se le ha negado en varias ocasiones. La negación es por las presiones que manejamos en ese sector, que estamos hablando del barrio La Lucha. Anteriormente, digamos, sí se daban servicios normales, pero a partir de febrero del 2021 tuvimos una directriz donde se recomendaba no dar servicios porque ahí, como lo dije, las presiones oscilan entre 10 libras de presión y según el reglamento de prestación de servicios de la AIA, tiene que tener una presión de 14 libras. Doña Teresita, pero usted dice que en febrero, y en la carta que yo le he pasado a usted, habla que el 16 de junio usted le responde a este vecino sobre esta situación. Bueno, yo tengo las disponibilidades de él, que es en agosto del 2021, que son varias, en agosto, después tenemos en febrero del 2022 y luego la última que fue en mayo del 2022. Sobre la denuncia del martes 28 de junio, la jefa cantonal fue a realizar la medición de la presión. Como se puede ver, martes 28 a las 12 y mediodía tiene una presión de 10 libras. En el medidor de la par, ¿verdad?, porque el señor Don Erick no tiene medidor y daba 10 libras de presión. Por lo tanto, no se le puede dar un servicio. Como lo dice el reglamento de prestación de servicios, que tiene que ser con continuidad, calidad. ¿Qué sucede en este caso con este vecino? ¿Cuándo podría tener la facilidad de tener el servicio de agua potable? Bueno, aquí lamentablemente es hasta que entre a operar la planta de Miraflores. Una vez que entre a operar la planta Miraflores, entonces van a existir zonas de presión diferentes y entonces va a haber oportunidad de volverles a dar a todos los vecinos que requieran el servicio ahí en ese sector, la lucha. Y por cierto, en barrio San Andrés y otros sectores que también tenemos la misma situación. O sea, por el momento no hay ninguna forma en que se pueda resolver el problema de él. No, Carmen, lamentablemente no, porque nos regimos por un reglamento y tenemos que obedecer lo que dice el reglamento. Esta situación está ocurriendo en el caso de Don Eric, lo cual se seguirá presentando en esta comunidad de la lucha, pero también en algunos sectores de San Andrés y Sinaí, según confirmaron en el AIA. Gracias. 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 Gracias.